Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a revisar un tema clínico otra vez. Esta vez va a ser colesistitis aguda. Ya revisamos un tema así en apendicitis, que lo vimos hace un par de videos. Les dejo el enlace en la parte de arriba para que lo puedan volver a consultar y vean qué onda con esto del apendicitis, cómo se diagnostica y cómo se trata. Pero bueno, ahora veamos colesistitis aguda, un tema que seguramente han escuchado y que incluso seguramente conocen a alguien que lo ha padecido y es, por supuesto, la inflamación de la vesícula biliar. La vesícula biliar, por supuesto, siendo este pequeño apéndice que tiene el hígado en el cual guarda la bilis para después secretarla al tracto gastrointestinal. La mayor parte de las colesistitis agudas van a ser causadas entre el 85% y el 95% de las veces por una obstrucción. Es decir, como vimos en el apéndice, algo va a tapar la salida del líquido hacia la vía biliar. Este tapón hace que no pueda salir todo su contenido, aumenta la presión interna de la vesícula y eso con el paso del tiempo lleva a edema de la pared, ya que se matiza la pared, aplasta los vasos sanguíneos, más tarde causando isquemia y finalmente crecimiento bacteriano y se rompe la vesícula generando ya un cuadro mucho más complicado. Ahora, mientras que el 85% y el 95% son debido a una obstrucción, el resto son debido a una isquemia directamente por algunas otras causas. Ahora, la mayoría de estas obstrucciones van a ser generadas por una piedra en la vesícula, también conocido como litiasis vesicular, asociada a factores de riesgo muy característicos, siendo los cuatro ya muy famosos, que es las cuatro Fs. Female, 40, fat y fertile. Es decir, fértil, ser es gordito y es específicamente cambios de peso muy agresivos o muy grandes. Ser mujer, debido a que los estrógenos hacen que se relaje la vesícula y no haya movimiento de todo este contenido. Y finalmente, 40, debido a que mientras más grandes somos, más riesgo tenemos de tener una litiasis y por lo tanto una colesistitis aguda, aunque por supuesto puede dar antes y es mucho más frecuente que ve después de los 40 años. Entonces, las cuatro Fs son los principales factores de riesgo, aparte de una litiasis vesicular y por lo tanto una obstrucción y una colesistitis aguda debido a esta litiasis. Hay algunas otras causas de obstrucción que no son por una litiasis y aquí podemos encontrar desde prótesis, endoprótesis que colocamos dentro de la vía biliar, parásitos, tumores y algunos otros padecimientos. Dentro de las causas isquémicas, también vamos a tener una gran variedad de causas isquémicas, entre las cuales, de nuevo, eso es poco frecuente la patología isquémica directamente, pero van a ser alitiásicas por supuesto y van a ser pacientes que están en terapia intensiva. Muchas veces la baja de presión arterial y el choque que tienen por alguna otra causa, pues lleva por supuesto también a una isquemia en la vesícula biliar. Los pacientes con VIH y con diabetes pueden tener una causa o una colesistitis aguda isquémica y también por embolización o por quimioterapia se ha visto esta patología. De nuevo, colesistitis aguda, específicamente alitiásica y por isquemia. Ahora, aunque la litiasis y la colesistitis aguda es mucho más frecuente en las mujeres, va a ser mucho más grave en los hombres, aunque frecuentemente la mujer es la que puede tener de repetición, es decir, no tiene solamente un evento, sino que tiene varios, mientras que los hombres pueden solamente tener una y desaparecer. Ahora, ¿cómo lo diagnosticamos o cómo sabemos que un paciente tiene colesistitis aguda? Pues va a ser el clásico cólico biliar. Este cólico biliar está causado una vez más porque al tratar de vaciarse el contenido de la vesícula a la vía biliar, va a estar esta obstrucción en la mayoría de los casos y eso genera que se compriman las paredes, se dematicen y después la sobreinfección bacteriana y la isquemia posterior. Entonces, este cólico biliar más o menos va a tener más de 30 minutos de evolución y se resuelve de 4 a 6 horas. Usualmente es posprandial, especialmente con ciertos alimentos que son colesistoquinéticos, es decir, tienen mucha grasita, entonces estimulan esta contracción de la vesícula biliar. Cosas como cualquier tipo de aceite, aguacate, nueces, todo esto que tiene mucha grasita va a tener este efecto. Vamos a usualmente tener este olor nocturno y asociado a náuseas y a vómito. Aunque en la mitad se pueden presentar también en el epigastrio, la mayoría se presenta en el hipocondrio derecho, es decir, abajo de las costillas, en la parte derecha del abdomen y en el epigastrio que sería la boca del estómago. El dolor referido usualmente va a ser en la espalda y hombro y psilateral, es decir, del mismo lado. Muchas veces este dolor lo presentan los pacientes por muchísimo tiempo, años incluso sin saber que están teniendo una colesistitis aguda, es decir, que tienen ahí la piedra que les está dificultando el funcionamiento de la vesícula y piensan que este dolor es normal o lo confunden con gastritis. Puede ser un paciente que ha reportado o que al interrogatorio nos cuenta que ha tenido gastritis muchos años de su vida y ahora empieza con ese dolor característico. Ahora, ya que tenemos todos estos datos del dolor, vamos a explorar a este paciente, además de hacerle toda su historia, encontrar las cuatro Fs, aunque de nuevo hay hombres y otras personas que tienen colesistitis aguda sin los factores de riesgo, pero vamos a explorar a este paciente y qué es lo que vamos a encontrar. Primero que nada, vamos a encontrar dolor abdominal. Este dolor abdominal es característicamente en hipocondrio derecho, de nuevo en el mismo sitio, es decir, en la parte derecha abajo de las costillas y vamos a tener el famoso signo de morfi. El signo de morfi es nosotros tocamos ahí abajo de las costillas, en el punto de morfi y cuando nosotros vamos apretando espacito, le pedimos al paciente que meta aire, apretamos más rápido y entonces el paciente corta la respiración. Ese sería un signo de morfi positivo, aunque por supuesto, si no corta la respiración, pero presenta dolor en el área, pues eso también nos lleva a sospechar que tiene algo en esa vesícula. Además, vamos a requerir de... Bueno, hay otros datos como el signo de curvo asier. Este signo de curvo asier es justamente sentir la vesícula biliar, cuando la vesícula no debería ser palpable en una persona normal. Aunque la vesícula palpable también se asocia más bien con patologías obstructivas crónicas, como algunos tumores, y es más clásico en patologías que no son colestitis aguda. Ahora, ninguno de estos marcadores, de todos modos, aunque nosotros lo encontremos, es patognomónico, es decir, es suficiente para hacer completamente el diagnóstico de colestitis aguda, de manera que vamos a tener que juntar muchas pruebas, mucha interrogación para estar seguros de que esto es lo que tiene el paciente y dar el tratamiento adecuado. También la exploración con cualquier otra patología dolorosa abdominal. Tenemos que siempre hacer marcadores o más bien explorar el abdomen para descartar peritonitis y descartar híleo, por supuesto, la peritonitis con los signos de irritación peritoneal, como el signo de rebote. Y el híleo, por supuesto, escuchando la actividad intestinal y escuchando cómo se mueve el aire a través de la cavidad intestinal, porque si ya tenemos híleo, es decir, parálisis del intestino, puede llegar a ser por dolor, el dolor intenso puede causar híleo, pero también puede traducirnos que el paciente está mucho más grave de lo que habíamos pensado originalmente y pasar de una colesistitis aguda, moderada o leve a tener una colesistitis severa que requiera un tratamiento diferente. Ahora, si seguimos explorando al paciente o evaluando al paciente, siguen los estudios clínicos, es decir, ya lo interrogamos, ya le hicimos toda la exploración. Ahora, ¿qué le vamos a sacar? ¿Qué estudios vamos a tomarle? Por supuesto, una muestra de sangre y en la muestra de sangre vamos a pedir los marcadores de daño hepático justamente para descartar que algo más esté sucediendo y también separar de algunas otras comorbilidades, complicaciones o enfermedades que se parecen a la colesistitis aguda. Entonces, siempre va a ser importante tener un perfil hepático. Es muy importante ver si el paciente tiene ictericia o una bilirrubina total de más de 4 miligramos por decilitro. Esos son niveles muy, muy elevados y nos pueden estar presentando un caso mucho más complicado o que el paciente tiene alguna otra patología y no solamente está colesistitis aguda. Se solicitan los estudios de sangre clásicos, biometría hemática, que nos permite evaluar la respuesta de los leucocitos. Por supuesto, muy elevada nos habla de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que ya explicamos en la clase de sepsis y les dejo también el enlace en la parte de arriba. Entonces, podría tener eso nuestro paciente. Y en la biometría podemos encontrar algunos otros datos. Por ejemplo, si el paciente tiene anemia, nos podría decir que más bien tiene una patología que está causando una hemorragia, como una pancreatitis, que no son iguales, pero pueden llegar a confundirse en algunos pacientes. De nuevo, las pruebas de función hepática. La lipasa, que de nuevo es muy específica o nos va a permitir diferenciar con esta pancreatitis, igual que la milasa. Estudios generales de orina, tiempos de coagulación y proteína C reactiva. Ahora, los tiempos de coagulación son especialmente importantes porque cuando nosotros estamos sospechando una colesistitis, usualmente el tratamiento va a ser quirúrgico. Vamos a tener que operar a este paciente. Si tiene una colesistitis grave, entonces se tiene que hacer una intervención mucho más rápido. De manera que tener los tiempos de una manera temprana puede salvarle la vida a ese paciente. Mientras que si fuera algo más como una pancreatitis, pues la pancreatitis no tiene un tratamiento quirúrgico o al menos no es el tratamiento primordial. Y entonces ahí no sirven tanto los tiempos, pero de nuevo son diagnósticos diferenciales. Y también tenemos en estudios más específicos de imagen, por supuesto el ultrasonido. El ultrasonido es el más barato y el más utilizado y nos puede dar bastantes buenos datos, desde que hay una piedra obstruyendo la salida de la vesícula hasta edema de la pared o ensanchamiento de la pared, edema alrededor de nuestra vesícula y algunos otros datos de inflamación. Sin embargo, por supuesto, el mejor estudio para evaluar vesícula y específicamente la colesistitis es el IDASCAN, que es básicamente una prueba de un marcador radioactivo en el que se inyecta, se acumula en el hígado y en la vesícula y entonces a través de un PET-CT podemos ver justamente dónde se está acumulando este material radioactivo. Me lo inyectan y cuatro horas después se puede ver cómo se va moviendo por todo mi cuerpo y entonces yo ya sé si está trabajando bien la vesícula o está frenada o hay una obstrucción. Entonces ese es el mejor de los estudios, aunque de nuevo no se hace en la mayoría de los centros porque no hay acceso a este. El ultrasonido es buena opción. Tenemos también la tomografía computada que nos ayuda, por ejemplo, a descartar una pancreatitis o a ver algunas otras comorbilidades o diagnósticos diferenciales que pueda tener ese paciente y con esto ya saber no solamente cuál es el diagnóstico final del paciente, sino también nos da una idea del pronóstico. Podemos saber qué tan mal o qué tan bien está o si ya cursa con alguna otra complicación. Dentro de los datos generales que podemos encontrar rápidamente en el ultrasonido que de nuevo también por eso se prefiere dar un diagnóstico muy rápido de lo que está pasando en la vesícula. Podemos encontrar, como ya habíamos mencionado, la pared engrosada justo por el edema que está teniendo debido a la respuesta inflamatoria y un tamaño mucho más grande. Por ejemplo, 8 por 4 centímetros ya es una vesícula bastante grande y una pared de más de 4 milímetros también es grande. Ya debemos sospechar que algo está obstruyendo la salida. También podemos encontrar directamente el lito que está ahí metido en la cavidad o más bien en el conducto. Hipervascularidad de tritus ecogénico o es la famosa arenilla también biliar y el líquido perivesicular que nos habla del edema que está ya en otras áreas. Cuando nosotros le hacemos la evaluación a los pacientes para saber si está grave o no, de nuevo vamos a usar muchos parámetros de la biometría hemática, pero el más importante probablemente es tener un signo de respuesta inflamatoria sistémica, es decir, más de 12 mil leucos ya nos está traduciendo de que hay una inflamación generalizada y más de 18 mil leucocitos significa que es una infección importante. Entonces, más de 18 mil es suficiente inflamación para considerar a la colisistitis como moderada. Necesitamos, por supuesto, que tenga más de 72 horas de evaluación y que tenga absceso o gangrena o también emfisema. Entonces, ya esto nos habla, por ejemplo, el emfisema de que hay una también infección más importante de estas bacterias que son productoras de gas. Eso ya nos habla de una infección mucho más severa. Ahora, cuando se asocia a falla orgánica, ya sea de uno o dos órganos, ya se considera como colisistitis grave y vamos a tener un tratamiento diferente. Mientras que para la colisistitis leve y moderada se hace una colisistectomía laparoscópica, es decir, con estos famosos tubos se meten y quitas la vesícula biliar en cuanto sea posible y esté estable el paciente que usualmente en la leve y en la moderada casi digamos es rápido este proceso de estabilización. Mientras que cuando ya tenemos una colisistitis severa, es decir, que está fallando algún órgano, que a lo mejor tenemos una infección muy importante a lo que comentábamos de tener el emfisema, los leucocitos muy, muy elevados, entonces se puede ofrecer primero una colisistectomía. Entonces se puede ofrecer una colisistostomía, es decir, se mete de manera percutánea una jeringa básicamente y se saca todo el líquido y todo el detritus y todo el material inflamatorio para bajar esta respuesta tan importante del paciente y más adelante se hace la colisistectomía. Los antibióticos a veces sí se dan, a veces no se dan, siempre que el paciente tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sí debe de darse, es decir, leucocitos de más de 12, de 12 mil, perdón, que tenga fiebre o que tenga alguna taquipnea, taquicardia, etcétera, que vaya sumando los puntos para síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que de nuevo ya vimos los criterios en este otro video de sepsis, se da el antibiótico porque ya nos está traduciendo que está habiendo un proceso inflamatorio más importante que puede culminar en la sepsis y que puede, como habíamos visto, dar sobrecrecimiento bacteriano. Los pacientes que tienen edades avanzadas, por supuesto, que están acercándose a este estado de fragilidad, también pueden estar en riesgo y entonces también se dan en algunos casos antibióticos. Pacientes con alguna comorbilidad importante que compromete el estado inmunológico como diabetes, VIH, alguna otra de estas y por supuesto, cuando vamos a operar al paciente en el prequirúrgico, se puede utilizar también antibiótico profiláctico, es decir, una sola dosis antes de la cirugía para disminuir el riesgo de infecciones, siguiendo, por supuesto, las guías que están establecidas para dar antibióticos antes de la cirugía. Y esto es básicamente la visión general que tenemos de colesistitis aguda. Espero que la hayan entendido. Si quieren también repasar un poquito de dónde están estos órganos, cómo funcionan, les dejo también en la parte de arriba el video de fisiología hepática, donde hablamos cómo funciona el hígado junto con la vesícula, cómo se relaciona con otros órganos y cómo los tumores en estos otros órganos pueden afectar justamente esta vía por la cual la bilis fluye. Espero le hayan entendido y les haya gustado. Dejen cualquier duda en los comentarios para que la podamos ir resolviendo conforme pase el tiempo. No olviden suscribirse y darle a la campanita. Y quiero agradecer muchísimo, en especial, a los miembros de Patreon que nos apoyan con una donación cada mes para poder tener este tipo de contenido. Y al doctor Fernando Espinosa Lira que es el que me ayuda a hacer estos scripts para los videos de perlas. Y bueno, les agradezco muchísimo y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.